Tuvimos un fin de semana excelente en cuanto al tiempo, si bien el sábado se presentó nublado e inestable con algunas lloviznas, esto no opacó el inicio del fin de semana. Ya la jornada del domingo fue espectacular, con cielo despejado, mañana fresca y agradable, y por la tarde la alta temperatura se hizo sentir alcanzando los 32 grados de máxima en Iguazú. Con respecto al lunes 5 de octubre, fue un día caluroso, donde se registraron una mínima de 14 grados y una máxima que alcanzó los 32 a casi 33 grados para la ciudad de las Cataratas. Para el día martes tendremos una nubosidad variable, con una mínima de 23 grados, y por la tarde-noche existen probabilidades de algunas precipitaciones, presentándose así una jornada inestable, con una máxima de 34 grados. El sol saldrá a las 6 horas y 10 minutos, y se pondrá a las 18 horas y 41 minutos. Tendremos una actividad diurna de 12 horas y 30 minutos, mañana será la tercera noche de la luna en la fase menguante. Y la recomendación para los pescadores es que desde las 12 a las 19 horas, el pique será bueno para la pesca tanto de costa como embarcada. Ya para el día miércoles, también tendremos lluvias y tormentas aisladas durante la mañana y por la tarde reinará la inestabilidad. Las probabilidades de lluvia rondan entre el 30 y el 40 por ciento. La mínima será de 23 grados y la máxima se ubicará entre los 36 y 37 grados para la ciudad de Iguazú. La mínima será de 23 grados y la máxima se ubicará entre los 36 y 37 grados para la ciudad de Iguazú.